Lo real es una vibración molecular de baja intensidad. Yo sospecho de lo real, desconfío de lo real. Y cuando acepto esto que llamamos realidad, me parece siempre muy insuficiente. La poesía es necesaria, es urgente y es sobre todo suficiente. La poesía es un mundo completo. ¿Cómo escribo poesía desde los 13 años? Escribo poesía desde los 13 años. A los 13 años escribí cuatro, cinco líneas dentro de ese camino. Sí, pero yo empecé a esa edad a escribir porque te digo, yo tenía amigos que o hacían música o dibujaban. Y bueno, yo dibujaba y hacía música. Y en un momento empecé a anotar en unos cuadernitos, que los tengo, ¿no? Anotar pedazos de cosas que se me ocurrían por la lectura. Y fue mi forma de pertenecer con esos amigos. Decía, bueno, él escribe. Y yo se lo leía a mis amigos nada más, un chico de 14, 15 años. Tocábamos la guitarra en la plaza. O sea, era el nacimiento del rock, una pertenencia de un grupo muy pequeño, porque el rock fue muy marginal. Hasta sui generis, si querés. Hasta ahí el rock fue un pedacito. Y de los sectores proletarios, la Argentina, de la clase media-baja. Esa es la clase que funda el rock sociológicamente en la Argentina. Y después, sí, después fue una forma de conocimiento. Cuando yo empecé a leer a los 17, 18, con más conciencia, sí, hubo una experiencia de decir, es un conocimiento que yo tengo y que veía que la mayoría no lo tenía, nunca hubo tantos lectores. Y durante mucho tiempo puede decir, bueno, yo en mi vida, aparte de trabajar, tengo esto, adquiero un conocimiento. Un conocimiento de poesía, yo leído mucha narrativa y todo. Pero como un destino a los 30 años. En ese momento dije, no, yo voy a poner el resto acá. Lo que haga lo voy a hacer bien. ¿Y fue a partir de algo en particular? Fue a partir de que yo me fui un poco de mi familia. Fue a partir de... Me fui un poco de una vida de mucho alcoholismo también, de muchas pérdidas de tiempo. Fue como una tomar conciencia de que la vida se me estaba yendo en pelotudeces. Y dije, bueno, tendré que trabajar siempre para ganarme la vida, las cosas frecuentes. Pero lo que haga voy a tratar de hacerlo bien. Entonces empecé a leer ya con mucho método. Con mucho método. Empecé a completar... Empecé a leer toda la historia de la literatura y de la poesía argentina. A entender más, estudiar más los movimientos estéticos del mundo, a estudiar más la historia de las ideas, la historia del arte. A partir de ahí. El otro día, el otro día, hace unos años, estaba ahí en la cafetería del colegio y dice una de las chicas ¿Cómo se extraña el agua caliente? Es como la luz cuando no está, ¿no? Se le pedía la energía eléctrica. Y yo escribí de eso, ¿no? Y después dice en el poema, no me acuerdo, yo realmente no me acuerdo ni lo que escribí ayer. Pero dice, ¿no? Y hay tanta gente tratando de preguntarse o preguntándose qué es la poesía y por quién y para qué. ¿No? Y dijo literalmente la changa, ¿cómo se extraña el agua caliente? Es como la luz, dice, cuando no está. Hablando con la compañera del bar. Y yo de ahí tomo, tomo de las películas, de música, de frases escuchadas al pasar. A mí me da una inmensa felicidad escribir, como a los 13. Me da felicidad, me da felicidad. Porque siempre ese desafío y esa resignación, ¿no? Ese decir, estoy diciendo algo, pero no es todo lo que quisiera decir y nunca voy a poder decir lo que en ese momento viene así como una nube. Es un pedacito eso. Me da felicidad, digo, tomé un pedacito de algo. Yo tomo de muchas fuentes. Yo el otro día escucho a alguien, no hay que dejarse llevar. Digo, ah, qué lindo, no hay que dejarse llevar. Y yo pongo el título, no hay que dejarse llevar. No me dejo, trato de no dejarme llevar. Puse, tú que escribí. Un día vamos al cementerio con mi hijo chiquito. Y me dice, papá, ¿qué hacemos muertos? Y él andaba en la bici. Y le digo, no sé, le digo, están todo el día acostados sin moverse, hijo. Le digo, o sea, y él me pregunta, dice, ¿y a la noche se pueden mover? Y yo le digo, no sé, hijo, nunca vine de noche. Entonces él me dice, vengamos una noche, papi, vengamos una noche. Y siguió con la bici entre los panteones. ¿Bien? Ese poema se llama Metafísica, es más o menos así. Y es una mirada de eso, es una transcripción de eso. Y eso es algo que a mí me parece que tiene Honduras. Me lo dio él, me lo dio el momento. Yo puedo decir que soy un poeta interior, no del interior. Yo empecé a hacer revista a los 26, 27 años con un grupo de amigos de acá de Villa María. No teníamos ni idea de cómo se hacía una revista, teníamos así cierto criterio. Uno hizo todo con mucha inocencia. Lo que pasa es que después cambió tanto todo, que de alguna forma o de la otra, esta experiencia fue adquiriendo un peso, digamos. Nunca puse las revistas en librerías, nunca armé una distribución ni siquiera mínima. Todo fue a través del correo postal, así que tenía un listado. Yo fui corresponsal de muchas revistas también, así que mandar y recibir, recibir libros, recibir revistas. Llegaban cartas, la gente te mandaba en sobre los libros. Te mandaban libros y vos mandabas libros y era una cosa, un ir y venir, un ir y venir, un ir y venir. Hay poetas que se dedican exclusivamente a su obra, a la difusión de su obra, me parece muy bien. Pero si querés que te diga, las alegrías que yo he tenido de la poesía las he tenido más como difusor que por mi propia obra. La poesía es lo más pobre de todo el arte del occidente, lo más pobre en el sentido de que tiene menos peso social, menos incidencia, menos difusión. Eso estuvo siempre en el fondo, decir, bueno, yo voy a contribuir a esto que siempre necesita. Nunca es suficiente lo que vos podés editar en poesía. Esa frase famosa de Guillermo Boydo que dice, la poesía no se vende porque no se vende. Lo que yo escribo me pertenece promisoriamente. Lo que yo escribo es una parte de lo que escribieron todos ayer, hoy y mañana. Es eso nada más. En ese sentido, bien, yo firmo lo que escribo, me hago cargo de todo, pero nunca he sentido que sea algo que me pertenece. Yo creo que el poeta es un medium, está atravesado por ese espíritu y lo salta, con un matiz personal, más o menos personal. Pero no es dueño de eso, no es dueño de eso. Pero vos podés escribir cien poemas maravillosos y solamente son una letra, son una coma dentro de la poesía universal. Porque los temas de la poesía son los temas de la vida, el amor, la muerte, el odio, el afán de justicia. Son pocos temas que todos recreamos. ¿Qué es originalidad? No hay un concepto. Yo nunca tuve el concepto de originalidad. Todos somos deudores de todo. Todos estamos contaminados de todo. Por eso, cuando Borges dice, de mí sobrevivirán unas pocas páginas felices. No es porque Borges diga, qué humildad. No, porque Borges era consciente de que él había aportado en un siglo una mirada. Y que estaba en el río de todas las cosas. No es que sea así el modesto, sino que no se la creía. Porque decía, y bueno, seré Borges para una, tres, cuatro, cinco generaciones y después seré alguna idea que dejé. Porque la poesía, en un tipo que escribió durante 70 años, ya es como tomar un café. Es como lavarse la cara. Es algo que se vuelve íntimo, se vuelve hasta imperceptible. Yo hace mucho, yo nunca dije, me siento a escribir un poema, voy a leer un libro, si yo leo doscientos y pico de libros por año, o sea, yo leo como me rasco y en ese pedo me voy y escribo igual. Yo no recuerdo lo que escribo porque no me interesa. Me interesa ese momento en que algo viene, ese momento en que algo viene. Y digo, ah, vino. ¿Qué es lo que se hace en la poesía? Quien entra en la poesía, quien se hace medio de la poesía o médium de la poesía, en tanto y en cuanto la lee o la escribe, en ese exacto momento, entra en otra dimensión. Yo he creído que, no creo en la figura del poeta, creo que el poeta es poeta solamente en ese instante en que captura un momento de la eternidad, nada más. Y después es un hombre tan maravilloso o tan monstruoso como todos, ¿no? Yo creo que toda mi poesía, creo, desde muchos lugares y de muchas formas, lo que ha sido, ha sido una crítica a la vida que a todos nos toca vivir. Yo nunca he estado ni conforme ni adherido a la vida ni a la realidad, me ha parecido siempre bastante insuficiente y he tenido siempre la sospecha de que hay otras realidades y otras vidas. Yo digo, ¿por qué tenés ese sentimiento de carencia? En definitiva, pero nunca me he podido apasionar, digamos, por lo que se llama la vida, lo que se llama la civilización, lo que se llama esta cultura. Siempre me ha parecido un poco más. ¿Dónde yo me he sentido pleno? ¿Dónde yo me he sentido en potencia, con alegría? Yo me he sentido en potencia, todo en la emoción, en la emoción, en el odio y en el amor hay ese sentido. Y siento, 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 siento que eso justifica el nacimiento y justifica una muerte. En un momento dijiste que, bueno, que tu oficio de poeta lo sentís también como si fueras casi un medium, ¿no? Como un transmisor, como un... Sí. Ahora, no siento que sea así para mí, siento que es así para todos. Universalmente. Sí, 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 sí. No, no lo creo decir, ah, yo soy un medium, sino me parece que uno es tomado por algo y simplemente lo mete. ¿Y alguna vez te planteaste qué es ese algo? O sea, quién es el emisor original de ese mensaje, de dónde viene, porque si vos... Yo sí, yo creo que es una fuerza que sostiene el mundo. Una energía, llamémosle. Una energía que sostiene el mundo y que tiene en el arte como una manifestación. Y dónde están las otras manifestaciones, en los héroes, en los santos, en los mártires. Creo que son personas que manifiestan esa energía. Yo creo que en la vida todos, sin excepción, en un momento somos mucho más grandes que nosotros mismos. Creo que en un momento sos más que vos. Sos más que vos. ¿Te des cuenta? No. En un momento estás... Te conectás con algo universal. Sos más que vos. Llamá el instinto, llamá el momento del orgasmo, llamá el momento que quieras. Saca de vos. Y la muerte no, yo no creo que sea un final. Yo creo que hay algo que nos habita. Ponle el nombre que quieras, ponle el nombre budista, el nombre cristiano. Si a mí me importa un pomo porque me parecen construcciones. Sí, 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 conceptos. Los curas me chupan un huevo, los rabinos y todo lo demás. Pero hay algo que vos decís, no, hay algo... Porque creo que no tendríamos este problema, si no. Creo que no tendríamos este problema. El problema de la muerte. Creo que tenemos el problema de la muerte, de la finitud, del paso del tiempo. Inventamos el tiempo. Los animales no viven el tiempo. Viven el ciclo biológico. Inventamos todo eso porque hay algo que está más allá. Que está más allá y que vamos hacia allá. Que es, no sé, os digo la verdad. Si lo supieras sería religioso. Creo que nosotros no llegamos en toda la vida a descubrir la potencia de lo que somos. De eso lo siento así. Lo siento así. Yo siempre siento que no expreso todo lo que quiero expresar, que no sé todo lo que debo saber y que no he sentido todo lo que tengo que sentir. Murió hace un día Simugini, que es el premio Nobel, el último de los grandes poetas irlandeses. Sabés que las últimas palabras, sabés que le dijo a la mujer, lo último que dijo antes de morir en latín, le dijo, no tengas miedo. Eso loco, yo digo, bueno, esa es toda la diferencia, hoy lo leía, no tengas miedo, le dijo, nada más. Y murió. O sea, hay que romper la vida, después le puse antología existencial, la existencia, pero de la existencia como una lucha. Yo digo, no hay que vivir inocentemente, no hay que vivir ciegamente. ¿Y por qué hay que romperla? Y para ver qué hay cuando la rompe, para ver qué hay.